¡Aplausos! Bueno, en cuanto al grupo, ¿cuál es el otro partido que le toca empezar remando de abajo con dos goles tempraneros? Sí, no es la idea. Se encuentran con dos goles ellos y bueno, estamos en desvestaja que es complicado, más de local, pero bueno, se vuelve a rescatar la actitud, la personalidad, que no es lo ideal, ¿no? Tenemos que empezar desde el primer tiempo a mejorar algunas cositas, pero bueno, tenemos tiempo para mejorar. En el aspecto defensivo, ¿crees que se resintió un poco este factor en el que venían dando buenas actuaciones cuando empezó el campeonato, pero pareciera que en los últimos dos partidos quizás le convirtieron mucho? Sí, sí, pero por ahí la defensa somos todos, ¿no? Porque si te ponés a fijar, la defensa es la misma, la misma del principio, la misma de ahora, no pasa por ahí, sino que tenemos que empezar desde la mitad y desde los delanteros a desgastar un poquito la jugada, que salga más sucia, porque si los encantan...